Las cosas no son sencillas como lo dicen la gente Tal vez sean transparentes, pero se ve frecuente Formas que pasen las cosas no salen de la mente Llegó el chico diferente, el que controla tu mente Yo siempre vengo fresco, haciéndolo honesto Yo soy el mismo de antes, ahora vine a cambiar Yo no juego balonceto, pero la clavo en el set Quiero ir de París y recorrer toda la ciudad Dime que me quiere en verdad, que no me quiera parar El corazón terminó roto, partido en la mitad Ahora me siento un rockstar, siempre forny y nunca sal Ahora me siento un rockstar, la letra de un rockstar Las cosas se dicen, las garras no se regan por ahí Ahora me siento fresco, pero siempre en esto Tomando refresco con mi nigga en esto En la línea recta, siempre a primer puesto, siempre estoy puesto Para lo que estoy puesto En la línea recta, siempre a primer puesto, siempre estoy puesto No va a poder tumbar, ni porque no me echan broguería No podrán bajar, nigga no se mate tanto que la vamos a partir A partir, a partir Piri diga tiene beso y va más rápido que un fusil En esto del rap me dicen Ryan McQueen Ryan McQueen, Ryan McQueen Yeah, 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 uh Morrenitos al cerro, como Ryan McQueen, yeah Como Mike Tower, parecido ping-ping Riquito ping-ping, sí, 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 sí Chalea